Muy buenas, ¿qué tal estamos? Me acaba... Aficiones y pasatiempos disponibles El grupo de Strimdix Eh... Te compraste la pista Te compraste La pista, pero no la usas Cada vez controlo más la bola Y agarro mejor la raqueta, el entrenador Me da mucha caña a besos ¿Cómo se va? Eh... Créeme que me alegro mucho de verte allí Quiero insistir en... Ah, la terapia Estamos a punto de lograr un gran avance en el tratamiento Es un proceso de oficina La terapia funciona mejor cuando parece inútil y redundante La vida no carece de sentido Tienes los problemas, pero juntos podemos Tirarte en un miembro útil de la sociedad Te recomiendo que te tomes la medicación y que sigas leyendo Los libros que te di Y que intentes entender la causa de estos arrebatos Vamos a solucionarlo Amigo, estamos juntos en esto Como bien sabes, disfruto con nuestra relación Nos vemos muy fascinante, Michael Pero en este país la medicina no es una obra de beneficencia Me temo que... Voy a tener que volver a subir mis honorarios Solo un 75% ¡Joder! La de la persona a la que me veo se ha metido Un saludo Doctor, no lo sé Creo que esta mierda no funciona Estoy loco y no me encuentro bien Estoy tranquilo y de repente me vuelvo loco No sé qué hacer ¿Me subes tus honorarios? Otra vez Vaya, Michael Unos puños americanos están disponibles con mejor puño de acero que siempre desea este What the fuck Vale, hay dos Misiones de extraños y locos Y quiero ir a hacerlas O sea, va a ser mi puta prioridad Cada vez que veo que hay una puta misión de extraños y locos Va a ser como ¡A la mierda! Todo lo que esté aquí Todo lo que está haciendo Y voy a ir para allá ¿Sabes? O sea... ¡Ah! 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 Bueno, esto es... Aquí, bueno... Esto también puede subir escaleras Tengo estos tickets a la Bender's game hoy Así que estoy todo bien Estoy mirando a ello ¡A la historia del mundo! Excuse me, señor ¿Puedo hablar con ti por un segundo? ¿Qué diablos estás hablando? Yo estoy hablando de una hotline straight hacia el cielo que este estado hace ilegal Sí, esto es lo que estoy hablando No me da una mierda de refugio Ellos han armado el voto Yo vi las elecciones, es una mentira Es democracia en trabajo, amigo Demócracia puede aportar mi pecado Demócracia solo funciona cuando la gente hace lo que quieren Esto, esto es tiranía de morones Bueno, tengo cosas que cuidar de en un lugar llamado la realidad ¿Quieres un drag? No, no soy un dragón Esto no es un bosque Esto es mona Y yo lo que me ha creado No paranoia, no locura Un pasaporte a Nirvana ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No hay nada que me permiten ¡Oh, lo fita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Máta lo... ¿Qué diablos? ¡Fuebos! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? WTF Voy a jugar con esto. ¡Tengo tiempo con este maldito! ¡Es mi hija! ¡Joder! ¡Esto es lo que puedo hacer! ¡Quieres jugar con mi mano! ¡Esto es lo mismo! ¡No estoy jugando a jugar ahora! ¡Mi cerebro está llena! ¡No! ¡No! ¡No han terminado! ¿Any Jamás de estos freakos ahí por ahí? Me sento muy bien... Y después de esto... ...la compañía del alcohol ha buscando la prohibición continue... ... lo que es... satisfaction! Debo ser que puedo considerar tu apoyo. ¿Qué diablos ha sucedido? ¿De qué estás hablando? Hablamos la globalización, el Estado... El Estado de la mierda fuera de mí. ¡Pero es una buena causa! ¡Eventos! 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 ¡Eh! ¡Jesús Cristo! ¡No! 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 centrarte en el ladrón. ¡Estoy centrado! ¡Estoy muy centrado! ¡Estoy centralísimo! Vaya, que ha pachado. No, guardala, guardala. Vale, gracias. Si bien puedes quedártelo devolverlo a cambio de una recompensa. Venga, vamos a ser buena gente. Me lo hemos reventado en el suelo. Vamos a ser buena gente. Ha sido por una buena causa. Creo que esto es tuyo. ¡Ah! ¡Eres mi herói! No te puedo agradecerte suficiente. ¡Hala! ¡Sigamos con lo nuestro! Hay un mensaje. ¡Sigamos con los ejercicios de respiración y deja de buscar culpables! ¡Ven a verme cuanto antes! ¡Saludos! ¡Tal! ¡Estamos llegando! Yo es que soy de aparcar en la puerta, ¿sabes? ¡Muy en la puerta! ¡Muy en la puerta! ¡Mesaje para mí! ¡Suscríbete a tu hueso! Veo que este ejercicio es como si relajante para ti como es para mi esposa. No, no quiero dormir con ti y no, no me importa que estoy 39 y solo, eso no me preocupa un poco. ¡Más fácil! No estoy estresada de todo. Ahora, ¡gúntate a ti! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo te jodiste, todos. Estoy en una ruta. ¡Mmm! Se me parece un poco upset. Podría todavía te jodiste a la tierra. ¡Ok! ¡Hey! He jugado a la escuela de fútbol, ¿vale? ¡Alecate! ¡QB! ¡Alecate! Solo no tengo coronaria. ¡Vamos! Ok. ¡Ok! Ok. ¡Mamboob! ¡Llegas a la pared! No sé a quién estoy más embarazada. No estás exactamente vestida para cardio. ¡Está corriendo! ¿Cuánto equipo necesitas? ¿Cómo está esa próstata? ¡Qué hija de p***! ¿Qué tal va esa próstata? ¡Tienes que me sentir bien ajustado! ¡Hasta la entrada! ¡Suscríbete al corte de fútbol con la esquina de Fútbol! ¡Muy bien! ¡Hasta la acción, niño idiota! ¡Hey, f***! ¿Qué pasa con el corte corte? ¡Gracias! ¡Hasta la mierda! ¡No! ¡Pues si se puede atajar, se ataja! ¡Joder! ¡Perderás salud! ¡Mierda! ¡Da igual! ¡Hay que ganar! Hostia, que, 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 que lo tengo, que lo tengo, que la tengo pegada aquí. No, 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 no. No, no. No. Vamos a jugar por ninguna de mis magos . Bien, señoras y bazas, camadas aenda por aquí. La puedo empujar, en plan. La puedo pegar. ¡En plan! ¡En plan! Sí, podría haber pensado que eres uno de esos. ¡Esta espacio es tuyo! ¡Aquí lo! ¡Hey a**o! ¿Qué pasa con este corte? Hay un camino aquí, ¿sabes? ¡Está en ahora, malvado! ¡Hija de p***! ¡Hija de p***! ¡Vamos! 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 ¿Puedes pasarlo mientras los tienes? Si, si lo dices. ¿Puedes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡El viejo! ¡No! ¡El viejo! ¡No puedo hacer esto de aquí, ¡déjame el barco! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese es mi barco! ¡Y tus barcos están en un poco de rato, hombre! ¡Sí, pues lo vamos a encontrar! Pero que le acerque, pero... ¿Al lateral? ¿O por detrás? ¿O cómo? ¿Tenemos un plan? ¡Claro! Una vez que nos acerque... ...tienes la partida del barco. ¡Eso es la partida del barco! ¡Estás bien! Si algo suceda, tengo una pieza en la bolsa, lo cubriré. ¡Oh, sí, hombre! ¡Bien! ¡Justo bien! Así que pensaste de todo, ¿verdad? Bueno, dijiste que querías aprender la antigua... ¡Venga! ¡I can't watch this town, you fuckers! ¡Oh, fuck! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Get your ass off! ¡Knock the engine, shit! ¡Fucking engine! ¡Oh, easy with those bricks! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Oh, shit! ¡Don't find him! ¡Hey! ¡Shoot this motherfucker in the face already! ¡Hey, this dude trying to kill me, man! ¡You on the wrong boat, boy! ¡No, you on the wrong boat! Ah, tengo que... ¡Dios! ¡Dios! Ok, ahora voy a encontrar a Jimmy! ¿Dad? Espera... ¡Eres el hombre de la tienda! ¡Sí! ¡Y es una larga historia, hermano! ¡Jimmy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dad! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le' получить! ¡Oh, no! ¡This is it! ¡This is it! ¡No! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Estoy? ¡Que... ¡Que ya estaba! ¡No me dejé! Te voy a ir bajo lo que sea posible Si no me quedas bajo, me llamo ahora ¡Oh, Jimmy, Daddy, está vindo! ¡Hey, kid! ¡Dame! ¡Dame un segundo, Jim! ¡No te dejes de esa cosa! ¡No te dejes de esa cosa! ¡No te dejes de ese malo! ¡¿Qué diablos está mal con ti, kid? ¡Date! ¡No me dajes de ese malo! ¡Bes mejor esperarte que ella aún es C-wordy! ¡No te dejes de ese malo, kid! ¡Ah, demasiado cerca! ¡Hey! ¡No me dajes de ese malo! ¡Ey, cerca, hombre! ¡Cercer! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No te dejes de volver a ese malo! ¡¿Verdad? ¡Oh! ¡No te dejes de volver a ti por escucharme ese malo! ¡Oh, mierda! ¡Ah, esto me va a matar! ¡Oh, mierda! ¡Eso no suena bien! ¡Ah, qué jodido el coche! ¡No te dejes de ese malo! ¡No te dejes de ese malo en este malo! ¡No te dejes de mí todavía! ¡Ah! ¡Mi barato! ¡Hey! ¡Es solo una cosa! ¡Pero menos todavía tienes un sol! ¡Hey! ¡Es una copa de la copa ahí, cabrón! ¡Si te dejes de ahí, podemos conseguir el río! ¡No sonido! ¡Eso es. ¡Mi barato! ¡Qué no, por favor, os dejes de hacer esto! Escucha, he terminado. ¿Bienes un malo? No te la dejes. Esa fue una llamada tan malo. Pero, ¡híjate, padre! ¡Has casi muerto! ¡Y todo lo que quieras decir es esta barata! ¡No! ¡Es no eso! Todo lo que hacemos es reclamar a los demás. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or, it's not, but it's hardly your fault. I... I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. I love the conversation. I love the conversation. All right, thanks. Thanks, man. Hey, man, we might be able to find a boat, you know? We ain't gonna find it. It's gone. Man, I can ask around. Don't worry about it. It's gone. I'll call the insurance company. You covered for fire and theft, right? I'm guessing they don't get too many piracy claims on the Great Ocean Freeway, you know? Fuck. I hate paperwork. Hey, so you, uh, do-munch yaddy? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, no, not really. I'm trying to read the conversation. I'm going to be able to read it all day. I'm going to be able to read it all day. I'm going to read it all day, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. Yeah, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It cleared my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other ship to fear your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Hey, this is the place. I know this, man. I know. I know this, man. I know. Don't look after me. Alright, take what's in my pocket. Couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you're sure you're good? Yeah, I got this. Oh, I'm going to come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm going to get the ride fixed, man. They dropped the bank off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You're going to get your head right, alright? Alright. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Let's do it, man. Mama wants a spoiler. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you. Talk. All clean up. Alright, good as new. What? How can I get out of here? What? What? How can I get out of here? What? 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 I'm going to take over now. What? 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 El invadidor de la casa. ¿Sabes? Me llamas a lo que te gusta, hombre. Sí, no, no, quiero decir... Claro. Jimmy, ¿no? O James. Jimmy. O solo, como... Jizzle. No, hombre. Solo me quedo con Jimmy, hombre. Entonces, ¿qué es el problema, hombre? ¿Eh? Tú y mi viejo, hombre. Yo veo a ti en el coche, y alguien roba mi espalda, y papá está todo como... Él está ahí abajo para hablar con ustedes. Yo, papá ha hecho más que hablar. ¿Qué ha hecho? Mira, hombre, si él no te lo dirá, yo no te lo diré. Pero perdí mi trabajo, y pensé que quizás me ayudara a encontrar una nueva. Hombre, mi padre se retiró, como, completamente. Como, su única habilidad de marketing es ver la televisión y la bebida de la mañana. Man, mira, no sé, hombre. Él parece bien para mí. Chie, él salvó mi espalda. Tú salvó mi espalda. No, no, hombre. Bueno, tal vez que estamos bien juntos, ¿sabes? Tal vez que podemos hacer cosas que no podemos hacer separadamente. Si se mantiene de la casa, eso es genial de mí. Sí, bueno, vamos a ver. Mira, me siento desculpada que mi padre perdiste tu trabajo. Es difícil ahí abajo. Es difícil. Quiero decir, estoy desafiado a la hora de empleo mental en el momento. Oh, tú estás tirado, hermano. ¡Dame, eso es raro! No estoy tirado como tal. No conseguí un trabajo. He estado ahí, hombre. Tú has puesto esos resúmes ahí abajo. ¡Bien de la carrera! Pero no hay nadie en el aire, ¿no? No, no lo había visto. No he tenido un trabajo. Nunca he tenido un trabajo. Se siente como un trabajo difícil. ¿La vida? El día se ha desviado. Hey, ¿sabes en el derecho a la slaughter? No, no desde el primer copo. Ok. Yo, así que, como todos nos ayudamos, podríamos ir juntos, ¿sabes? Sí, creo que lo pienso. O sea, podríamos comprarlo, ¿sabes? Playar darts o tener nuestro drinko. Estriba de claves. Vengan, hombre. Me llamo real. Sí, tengo tu número, chico. Necesito, hombre, pero... Y, ¿sabes lo que? Te vas fácil de ir a tu papá, ¿no? Bien, la iglesia. Exactamente, hombre. Mi hermano de otra madre. Quiero decir, espero que lo sea, porque mi mamá era una especie de maldita en el día. Nos vemos. Sí, lo que sea, hermano. ¡Aquí! ¡Espera, espera! ¡La música! ¡No! Este Big J, a.k.a. J-Dawg, a.k.a. Dangerous J, y probablemente podría decir Jimmy DeSanta en casos en relación a un apuntamiento de doctora y una reserva. ¡Spezique! No es mal. ¡Quita la puta música! Coño. Vale, vale, pues... Pues vamos a ir a lo de los extraños y locos. Ah, no. ¿No Beverly? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola. Ah, no, no, es aquí, es aquí. No, otra vez el loco de mierda, este no. ¿Sabes? Si te pensabas que era increíble, llevándonos a ese tronco del otro día, esperabas hasta obtener una foto de a Papi Mitchell en una caja de roja, hombre. Beverly, bueno verte. No, en serio, hermano. Es una bonanza de la derecha donde esa p*** está preocupada. ¡Aaah! ¿America es una nueva, hermana? Man, ella le gusta de la cancha de roja y de puffy. Sí, no está en la caja de roja. No, no, en serio, hermano. Un golpe a ese t***, pequeño monje de t***, y estamos en el dinero, hermano. ¡Estamos en el dinero! ¿Quién dice que América está en la caja? Bueno, no yo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahora, recuerda, hermano, esto es un cobert ob. Tenemos que jugar en el dinero. ¿Qué t***? ¿Qué t***? Follow mi lead. Confident, pero olvidable. ¡Hey! ¿Qué tal? De aquí en adelante, somos ghosos. Sí. Me y tú, no vamos a salir. ¡Shh! 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 Perdón, señor. Quédate cerca y jugála bien. ¿Qué quieres que haga? Estoy en el trabajo. Solo cambia su t***. No es tan difícil. No me importa si huele como número 2. Es su padre. Es lo que la familia hace. Escucha, tengo que ir. Te amo. Haz tu trabajo, ¿ok? ¡Hey, María! ¿Cómo estás? ¡Ah, vale! ¿Ves el estado de Pongo 2-3? ¡Vamos! Deberían estar justo por este p***. ¡Ah! ¡Están justo por este p***! ¿Estás listo para ver a la américa de américa? ¡Vamos! 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 ¿Está bien, chico? ¡Oh! ¡No! 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 Pregúntate... ¡Estás bien! ¡Oh, eres muy bien! ¡Nos voy a decir! ¡Nos voy a ver... ¡Virgina, eres una virgen! ¡Eso solo una virgen! ¡Soy solo una virgen! ¿Es una virgen? 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 Yo creo Youtube, por favor No me censures esto, ¿vale? Es que... No sé... ¡Hola! ¡Oh, mierda! ¡Securidad! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Dame esa cámara! ¡Aquí a tu mierda en el coche ahora! ¡El show viene después de nosotros! ¡No te sientes ahí! ¡No, ese psico! ¡Dame! ¡El sueldo americano! ¡Aquí me ha gustado! ¡Sí, lo sé! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¿Para qué coño quieres que la siga grabando? ¡Estaba trabajando en mi Kwan! ¡Eres idiota! ¡Aquí me ha gustado! ¡Aquí me ha gustado! ¡Aquí me ha gustado que la siga grabando! ¡Aquí me ha gustado! ¡Aquí me ha gustado! ¡Aquí me ha gustado! ¡Aquí me ha gustado! ¡De acuerdo! ¡Aquí me ha gustado! ¡Eso es lo que soy capaz de! ¡Mirad! ¡Vamos, hombre! ¡Para la gana! ¡Te destruiré! ¡Y a todos los que te conocen! ¡Mirad! ¡Dios, ella todavía está en nosotros! ¡¿Por qué te pierdas esto?! ¡Voy a través del sitio de construcción! ¿Qué vas a hacer? ¡Mierda, mierda! Espero que esto no se convierta en un snuff, Morby. ¡Eh, lo que sea! ¡Está bien! ¡Oh, limparé el audio! ¡Oh! ¡No puedo ver las escuelas ahora! ¡Papi Mitchell se rompe en una rampa de sexo de droga! ¡Un otro experiencia iluminada, hombre! ¡Eso tiene que hacer esto! ¡Mirad! ¡No creo que eso! ¡Eh, mira! ¡Si no quieres ser rico en tus sueños más wildes! ¡Si no estás haciendo un servicio público vital! ¡No me encuentras de nuevo! ¡Papi también! ¡No eres un idioma! ¡No, soy un idioma! ¡Madre mía! ¡Pues muy bien! ¡Oye, pues fantástico! ¡Youtube, sé clemente, por favor! ¡Eh, tengo dos misiones ahora! ¡Momento, momento, 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 momento! ¡Que tu coche me ha molado mucho! ¡Hala, puto! ¡¡Dame el cálculo, ma! ¡Ah! ¡Súper maravilloso! ¡Me encuentras, amigo mío! ¡Que tu coche me ha molado mucho! ¡Muy bien! ¡Si! 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 ¡Integrity! ¡Tienes que haber tomado la bala! Mi negocio, mi negocio totalmente legítimo ¡Tienes maldito, mi chico! ¡Maldito! ¡Podите dejar que te disparara! Ok Eh... vale pues llegando estamos ¡No! ¡Merdad! Siempre se me olvida lo de la ¡Puta música! ¡Esto no es real! ¿What? ¿Esa locora mamá ella te mantendrá? No, no. Debe estar en ruptada toujours En ruptada siempre Él es un tonto, hermano. Sí, a veces. De todas formas, hablando de tontos. ¿Qué dirías si te dijiste a algunos tontos? Sabía que estuvieras jugando una competencia de carrera. Y esta suerte se va a tener. Tienen este maravilloso silver medal con tu nombre. Yo diría que vayas a ti mismo. ¿Bronz medal, entonces? He 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 he. Qué divertido, madre mía. ¡Vamos! 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 Oh, sí. ¡No, no, 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 no! Mierda 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 Estrellas Oidentemente Mierda Mierda Serán El No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cojones? My home will be very happy, homie. She wants me dead anyway so she can get the fucking house. You driving. Get in the van, Chalky. Get in the van. Good dog. We're going to Vinewood Boulevard. I don't like your dog, homie. Me and Chalk got a lot in common. You're annoying ass. Man, I'm carrying both of your asses, homie. Look what I said up. Man, fuck this, man. You've seen Tanisha. She's straight. It's me and you that ain't straight though, homie. Dog, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing. Boosting gas tankers, homie? Come on, man. What you trying to be some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die for something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much. The motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs then. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. No, wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand, two days' time, no killing, nothing. No, just starting another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. We're gonna keep our disguise, homie. Ain't nobody gotta know it was us. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. Stop like this person in your turmoil, you know? I've been totally up in the alley. Hey, Ryan. Hey, what's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, short-witty. I was just saying I was trying to holler at you. Why's it gotta be like that? I'm an OG. An OG? So what? So the fuck what, niggas? A million OGs gonna be here? Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo-boo. That's disgusting. What's happening now, D-man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mads-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, nigga? Oh, shit. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck you, bitch. Come on, let's go. Ya estamos. You see what he's driving? Man, we're in a van, motherfucker. We're fucked. I was thinking about it. It's gonna get bumpy, Chop. But I can't kill him. Ah, no, no, no le puedo matar. Mierda. Va-le. Oh, gangsta, we got this. Hold on, Chop. What the fuck you say, some foo? We could've creeped up on this nigga. You see here yourself, Franklin? You're a black, motherfucker, nigga. Your creepin' days is over. I was reading, okay? You're getting concentrated. Do that sp- That's what you're driving, you do. You get all sex, basically. You do that shit, homie. That's a... Larry. Give it up. Hey, Apache Blood, you gonna be able to trace this nigga if he goes to the ground? I know your answers have taught you that buffalo track. Deal? Man, I ain't gonna perform for you like some Indian movie. Wild West, yo. That's racist, bitch. Vale, matarle no, pero darle un toquecito con la furgo en la moto. Next time we're going after the motherfucker in the car, ¿verdad? All these punk ass fuckers. Hostia, hostia. Hostia. Oh, shit. Damn, they got fucked up. Man, take chop, go get that fool. I think you just sit and go ass there with your feet kicked up. Come on, chop. Come on. Go bite this ass. Get that motherfucker, chop. Get it. No, 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 no. No, no. No, 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 no. You're close to Lula, here. Ah! Jesus. ¡Hala! ¡Mine! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está escondiendo en ese tren, chico? ¡Puedelo! ¡No este hombre! ¿Me va a soltar una hostia en cuanto abra? ¡Puedelo! 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 ¡Esta malvita 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 malvita! ¡Vámon! ¿Tú has una parada, chico? ¡Hey, chico! ¡Eso es como un balón! ¡Vamos, Chop! ¡Vamos, chico! ¡Ey, Chop! ¿Qué te sientes? ¡No, hombre! ¡Eso no es lo que estamos haciendo! ¡Suscríbete, chico! ¡Bienes que no estar f***ing cuando llegue, Chop! ¡Vamos, Chop! ¡Va de ahí, hombre! ¡Tengo cosas que hacer! ¡No me haces ni puto caso! ¡Suscríbete, Chop! ¡Vamos, chico! ¡No es el tiempo, Chop! ¡Tenemos que ir! ¡Lamora Show no ha estado entrenando tu p***, chico! ¡Vamos, chico! ¿Dónde está ese O.G.? ¡Ahí vas! ¡Suscríbete, chico! ¡Vamos! ¡No vio hasta el perno, chico! ¡Vamos! ¡Bienes a ese o, chico! ¡No es el... ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Conciera con lo que estamos haciendo nuestro propio día! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué está ida? ¡ERарán irán vendrán! ¿Tienes tu hermano ahora? Estoy aquí, Ana. He estado cubriendo a ese hermano por 20 años. ¡Que ya no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Pero no te pierdas, chico! ¿Dónde estás? ¿Pero estarías trabajando, JB? ¡No sé! No pongo a ser como un hombre. ¿Ahora tenía la primera oportunidad que podría ser? Y hasta luego